y continuamos con una noticia positiva. Ana Isabel Acevedo cumple cien años de vida. La celebración incluye una caravana en Cáchira, en Norte de Santander, donde la población le agradece por haber encontrado la piedra donde se reveló la virgen patrona de la población. Esta es la crónica del día con Eduard Pinilla. Ella estaba diciendo que era mejor tener amigos que enemigos. Nací en Arboledas, bautizada en Cucutilla, residenciada en Cáchira. Ella es Ana Isabel Acevedo, quien hoy llega a sus cien años de felicidad. En su rostro tibio y sereno se reflejan las huellas de una vida que ha dejado muchas satisfacciones y anécdotas de paz. No, yo no he tenido amistades con nadie. Yo veo por ahí que están así peleando, en vez de me meterme para eso, me he hecho atrás, a ver, o sea, ya sabrán, ellos verán. Y cierto, ¿pa' qué se mete uno a la chicha fuerte? Ana Isabel es una de las mujeres afortunadas del siglo XX, que sigue entre nosotros. Ella nació el 17 de febrero de 1917. Yo viví toda mi vida en el pueblo, me crié. Allá tenía mis hijos, ahora me casé. Allá tenía mis hijos. Ya creé mi vida porque Mario se fue y no volvió. Su principal ejemplo de vida está en Cáchira, en norte de Santander. Allí, siendo muy joven, a la edad de 12 años, cayó en el barro, la piedra en la que se reveló la Virgen de las Lajitas, hoy patrona de ese municipio. La Virgen Santísima me la encontré allá debajo de un árbol grande, ¿no? Porque yo me fui a buscar una piedra para con él, no había nada, no había nada. A su edad, 100 años exactos, Ana aún sonríe y lo hace con la tranquilidad y la paciencia que siempre la caracterizaron y que hoy revela como el secreto de su longevidad. Sí, verdad. No, 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 no. Doña Anita, como le conocen, dio a luz a 12 hijos, de los cuales aún sobreviven 9, 60 nietos, 20 bisnietos y 4 tatranietos conforman su familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado a nosotros, mamá. Y la alegría de tenerla hoy en día y que cumpla 100 años y que esté con nosotros y que no haya perdido la memoria, que ella escuche, que pueda hablar bien, eso es maravilloso. Ella se considera una mujer amada por la Virgencita, la misma que descubrió en Cáchira, en norte de Santander.